Ahora, bien, interrumpimos el informe de César Campos en la Araucanía. Escuchamos en el Palacio de la Moneda al Ministro de Osorio de Gobierno, Jaime Bérez. Tiene una trayectoria en liderazgo que es conocida, una trayectoria transversal. No solamente en el trabajo municipal, sino que también como líder de la Asociación de Municipios de Chile. Y también encarna lo que muchos chilenos nos están solicitando, que es esa mirada desde la realidad de la ciudadanía, en donde las urgencias de las personas son también las urgencias de los alcaldes. Y en este caso deben ser las urgencias también del gobierno. Y por ello es que el día de hoy el Ministro de Interior, desde muy temprano, ha sostenido reuniones de coordinación. Reuniones para ponerse al día en cada uno de los desafíos y las tareas, que como ustedes saben son gigantescas en el Ministerio de Interior. Y tal como él dijo ayer también, y el Presidente, tenemos una agenda de futuro que es muy importante. Esa agenda de futuro significa que vienen aspectos que no podemos esperar. El primero de ellos es aprobar la reforma a las pensiones, que lleva más de nueve meses lamentablemente detenida en el Senado. Los chilenos quieren y necesitan que podamos mejorar nuestro sistema de pensiones. Ya avanzamos en una parte y esa primera parte fue que a 1.600.000 personas se les aumentó en un 50% la pensión básica solidaria. Pero eso es solo, como decía, una pequeña parte. La otra es avanzar también en las pensiones de las familias de clase media. Más de 800.000 personas verían aumentada su pensión inmediatamente, una vez aprobada la reforma a las pensiones. Particularmente, como decía, familias de clase media y mujeres, que han sido quienes han resultado más dañadas por el sistema que hoy día tenemos. Nos queda el desafío gigantesco también de la pandemia. Y en un rato más ustedes van a tener al Ministro de Salud. Nos queda, por supuesto, también la misión compleja de reactivar nuestra economía para recuperar los más de 2 millones de trabajos que han sido perdidos producto de la pandemia. Nos queda un trabajo de avanzar en seguridad pública, en control de orden público, en que haya paz en cada uno de los lugares de nuestro país. Hemos visto esta semana, al inicio de esta semana, la triste cara de la política. Aquella que en vez de pensar en la ciudadanía, en vez de pensar en cómo se benefician los chilenos, pensaron en cómo se benefician ellos mismos. Esa es una de las razones que aleja a los chilenos de lo que ocurre hoy día en el Congreso Nacional, de lo que ocurre en la política. Pero la política es la preocupación por la polis, por cómo convivimos juntos, por la ciudad. Y ese es el esfuerzo que queremos poner como gobierno y particularmente el nombramiento del nuevo Ministro de Interior apunta exactamente en esa línea. En la línea del diálogo, en la línea de la unidad, en la línea de poner las urgencias y los dolores de las personas como las urgencias del gobierno. Y que no estemos en esa pelea chica a la cual, lamentablemente, algunos simplemente apuntan a polarizar, a detener, a bloquear. Ya no estamos en ese momento. Los chilenos nos dieron un mandato muy importante y muy claro el 25 de octubre. Quieren que lleguemos a acuerdos sustantivos para tener un nuevo pacto social, donde una parte es la Constitución. Pero el resto de ese pacto social es la forma en la cual nos relacionamos. La forma en la cual convivimos, en la cual nos respetamos. Por tanto, todo aquello que tienda a esa polarización, a esos mensajes de odio, a esos mensajes de fake news, a esos mensajes de seguir insistiendo en la política pequeña, en tratar, por ejemplo, de conseguir los votos o dar una prueba para conseguir los votos para presidir la Cámara de Diputados. Esas son las cosas que a las personas le dicen, estamos hasta acá. Lo que queremos es que las prioridades de nosotros sean las prioridades de la política, del Congreso y también del Gobierno. Y como digo, Rodrigo Delgado, el nuevo Ministro de Interior, va a estar perfectamente enfocado en aquello, dado su trayectoria, dado su conocimiento y dado su liderazgo. Ministro, en esa línea, la llegada, la incorporación del Ministro Delgado es un reconocimiento también de que en el Gobierno faltaba más empatía o más llegada con la calle, como ha dicho él. La llegada de Rodrigo Delgado, por supuesto que aumenta esa empatía, esa cercanía, ese trabajo territorial que muchos de nosotros en el Gobierno hemos hecho durante toda nuestra trayectoria política. Pero Rodrigo, en sus 12 años como alcalde, ha sido reconocido ampliamente en una comuna popular, en una comuna de clase media y además, como decía, ha sido reconocido transversalmente en aquello. Los liderazgos de los alcaldes han sido especialmente importantes en tiempos de la pandemia y en tiempos posteriores al 18 de octubre del año 2019. Han sentido lo que significan la pérdida de los trabajos, lo que significó el hambre para muchas personas, lo que significó la pérdida de esos ingresos. Y por lo mismo ellos han sido muy relevantes en diseñar políticas de cómo solucionar nuestra convivencia, de cómo poder atender a la población más vulnerable, así como también hoy día, de cómo salir adelante. Por tanto, estamos muy contentos con la llegada del Ministro Rodrigo Delgado y estamos seguros que va a ser un extraordinario trabajo en equipo, poniendo esa sensatez, esa cercanía que pone cada uno de los alcaldes en cada una de las comunas de nuestro país, sabiendo que representan no solo a una parte de quienes habitan en esa comuna, sino que la representan a todos, más allá de quienes votaron por unos o por otros. Y ojalá ese mismo estilo de liderazgo unitario, de liderazgo en que piensan las personas y no en sí mismo, sea lo que veamos en el Congreso Nacional, sea lo que veamos en alguna de las figuras hoy día de la oposición, que lamentablemente no han querido seguir en esa línea. Hola Ministro, buenos días. Gracias. ¿Usted también ha hablado de las prioridades que va a tener el Ministro? Hablado de pensiones, seguridad, orden público, y en ese contexto se marca también la reforma de carabineros, una reforma que la han planteado como prioritaria, pero que, al parecer, y ustedes mismos lo han dicho, no ha tenido el avance. ¿Espera finalmente que con la llegada del Ministro Delgado se logre sacar adelante esta reforma que ustedes mismos también han catalogado como prioritaria? El Ministro Delgado y el Presidente lo dijeron el día de ayer. Es central que avancemos en una reforma a carabineros. Esto era parte del programa de gobierno del Presidente Piñera, y esa se hizo primero una comisión de trabajo en donde se llegaron a un acuerdo nacional, se llegaron acuerdos en materia de seguridad, se han hecho trabajos acá mismo, en La Moneda, con distintos expertos, se han hecho trabajos también en el mismo Senado. Desde el año 2018, que este gobierno inició esa reforma a carabineros que es esencial. ¿Y cuál es el foco hoy día de esa reforma a carabineros? Lo primero de ellos es recuperar la legitimidad y la valoración pública de la actuación de las policías y particularmente de carabineros. Como hemos repetido muchas veces, la labor de carabineros es esencial para el orden, es esencial para la paz, para perseguir la delincuencia, para el orden público, para que podamos desarrollar nuestra vida en comunidad, para que no haya esa violencia que lamentablemente hemos visto muchas veces. Y para ello, recuperar esa legitimidad, recuperar esa fuerza, esa cercanía, es una cuestión central. Al mismo tiempo, hay que fortalecer sus capacidades para el orden público y también la persecución de los delitos a través de equipamientos, a través de tecnología. Debe hacerse también, como hemos comunicado muchas veces, fortalecer el respeto a una cultura de los derechos humanos. Es esencial que siempre el orden público, siempre la persecución de la delincuencia esté regida por los principios de la dignidad, por los principios del respeto a los derechos humanos, por la ley y las reglas del uso de la fuerza. También se necesita esa modernización para que todos los recursos públicos que se utilizan sean estrictamente bien utilizados, valga la redundancia. Que haya una claridad y transparencia completa, porque son bienes públicos, porque son fondos públicos. Y por último, el fortalecer la capacitación y la especialización de las policías. Y sin duda, esta es una materia que el Ministro, que acaba de llegar el día de ayer, ya hoy día se está interiorizando en ella y va a ser una de las tareas principales que le tocará cometer. Buenos días, Ministro. ¿Cómo ve el Gobierno esta idea que se está impulsando desde sectores de la oposición de presentar un proyecto de ley de amnistía para quienes fueron detenidos durante las manifestaciones en el estallido social? Y al mismo tiempo, también, ¿cómo ve el Gobierno este fallo del Tribunal Oral Penal de Santiago que absolvió a los dos acusados de quemar el Metro Pedrero desestimando las pruebas que había presentado la Fiscalía? ¿Cómo ve las dos situaciones el Gobierno? La semana pasada nosotros comentamos esta idea de una ley de indulto a quienes han sido condenados por tribunales independientes y que han sido investigados por la Fiscalía. Esta ley, lo que permite, o esta propuesta, lo que permite es la impunidad frente a la violencia. Y por supuesto que eso no puede ser parte de un Estado de Derecho. No es posible que quienes hayan atentado contra la vida de carabineros lanzándole bombas Molotov, quienes hayan atentado o destruido bienes públicos como en los centros de nuestras ciudades, como locales comerciales, saqueado, que hayan destruido, por ejemplo, también el metro o transporte público, algunos pretendan de que queden en la total impunidad. En Chile no existen presos políticos. En Chile lo que hay, como es una democracia, es que cada vez que se comete un delito, ellos son investigados por el Ministerio Público y a continuación son los tribunales de justicia los que determinan las medidas cautelares, como por ejemplo puede ser la prisión preventiva, y finalmente sancionan. Y si alguno de los parlamentarios quiere discutir, por ejemplo, acerca de las prisiones preventivas, puede hacerlo hoy día. Se puede recurrir a los tribunales porque son ellos quienes deciden y no decide el gobierno. Por tanto, una ley de impunidad frente a la violencia es la señal exactamente contraria a lo que los chilenos decidieron el 25 de octubre, donde optaron por la vía institucional, por la vía de la no violencia. Estas señales son completamente equívocas frente a la ciudadanía que dice que quiere respeto, dignidad, derechos, que quiere que lleguemos a acuerdo. La vía de la violencia es la antítesis de la democracia y de la defensa de la dignidad. Y con respecto a lo del tribunal oral, el subsecretario de Interior ha sido muy claro. Como gobierno nosotros creemos que la prueba sí es válida, el gobierno es parte creyente, y la fiscalía, una vez que se conozca en detalle el fallo, está también haciendo de los estudios para poder recurrir de nulidad. Nosotros creemos que es importante que esa prueba, que fue conocida además, sí sea parte esencial del juicio. Y por tanto, como digo, nosotros vamos a estudiar como parte creyente, así como también lo ha anunciado la fiscalía, una vez conocidos los detalles del fallo, el poder recurrir de nulidad. Buenos días, ministro. Le quería preguntar qué responde el gobierno frente a algunas críticas opositoras con respecto a que haya asumido Rodrigo Delgado, donde apuntan a la trayectoria, la falta de trayectoria política, la falta de redes también en el Congreso. Dicen que no sirve de nada una cara nueva si es que finalmente el gobierno no cambia de rumbo. ¿Qué responde el gobierno frente a esas críticas? Y además, preguntarle en paralelo por el proyecto del 10%, el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales, sigue avanzando en el Congreso Nacional y sigue avanzando también con votos que podrían ser del oficialismo. ¿Sería una derrota nuevamente para el gobierno si es que se aprueba finalmente este proyecto? Parece que algunas personas de oposición tenían escrito sus cuñas, sus tuits, antes siquiera de que asumiera al ministro del Interior. Solo le cambiaron el nombre. Y están picados, esa es la verdad. Porque el alcalde Delgado, cuando ejerció durante 12 años, tenía una altísima aprobación y probablemente esos parlamentarios que critican no la tienen. Pero yo les pido que no sean picados. Que más bien pongan por delante lo que realmente las personas nos están solicitando, que es diálogo, que es unidad, que es atender a las urgencias de las personas. Y si alguno de esos parlamentarios quiere ningunear la trayectoria de 12 años de un alcalde, yo le pido que vaya a su territorio, que vaya a sus distritos. Y le diga a los concejales, le diga a los alcaldes, le diga a los ciudadanos que, en verdad, la trayectoria de un alcalde no vale la pena. Vamos a ver cómo le va en la próxima elección. Creo que es exactamente lo contrario. Demuestra cuán desconectados pueden estar esos parlamentarios opositores por tratar de encontrar todo malo. Los chilenos están chatos de esa lógica de la política. En que todo es malo. En que cualquier cosa que haga el gobierno no vale la pena. En que lo bloquean todo. Proyectos como la ley de FONASA, rechazada por la izquierda en el Congreso. Proyectos como la reforma a las pensiones, detenida por la izquierda en el Congreso. Proyecto que decía que había que rechazar la violencia como parte de un partido político, rechazado por la izquierda. Proyecto que ayer disminuía los parlamentarios, rechazado por la izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Por qué buscan su propio beneficio en vez de buscar el beneficio de las personas? ¿Hasta cuándo? Basta de esta lógica odiosa permanente. Basta de la lógica de no gobernar ni dejar gobernar. De eso no se trata la oposición. La oposición es plantear las ideas diferentes de las del gobierno, legítimas en una democracia, para que éstas sean discutidas. Pero la lógica permanente de siempre encontrarlo todo mal, siempre criticarlo todo, a un ministro que todavía ni siquiera cumple 24 horas sin ingunear su trayectoria como alcalde, creo que esa es la línea que les va a ir muy, pero muy mal. Yo espero que si están tan picados, que no sé, salgan a correr, que den una vuelta, que hagan otra cosa. Entiendo que la pandemia ha sido para nosotros muy difícil, para todos nosotros hacer un poco de deporte, pero yo creo que sería muy bueno que lo hiciera. Es parte de lo que nosotros también queremos empujar en esta nueva etapa. Entonces, en vez de que estén con esa cara siempre enojada, siempre de detestarlo todo, yo les pido, reflexionen. Siéntense a conversar, dialoguemos. Eso es lo que los chilenos nos están pidiendo. Esta lógica permanente de odio no le sirve absolutamente a nadie. Y con respecto al proyecto del 10%, tal como le dijimos, esto no es una derrota para el gobierno, es una derrota para las pensiones del país. Nosotros queremos una reforma que mejore las pensiones de los chilenos. Y es incompatible hacer una reforma para que tengamos pensiones dignas al mismo tiempo que algunos plantean que no haya ningún tipo de ahorro. Simplemente no se puede. En ninguna parte del planeta se puede hacer aquello. Todos los sistemas de pensiones en el mundo tienen un ahorro forzado. Entonces aquí pareciera que algunos lo que quieren hacer es política con los fondos de pensiones de las personas. Ya hoy día hay dos millones de personas sin ahorros en los fondos de pensiones. Si se aprueba este nuevo, van a haber cuatro millones. Y hay algunos que están planteando un tercero. Es decir, no les interesan las pensiones de las personas. Les interesa hacer política a partir de esto. Y por supuesto, en esto quiero ser muy claro, entendemos las necesidades de los chilenos. Entendemos que hay miles de personas, cientos de miles de personas que lo han pasado pésimo en la pandemia. Y como lo han pasado pésimo, es que hemos volcado una serie de iniciativas y proyectos para poder acompañar y paliar en una parte, porque es imposible hacerlo completo a través del IFE, a través del bono de clase media. Y vamos a seguir ayudando a aquellas personas más vulnerables que lo van a seguir pasando, que lo puedan seguir pasando mal. Por supuesto, esa es la tarea que tiene que hacer un gobierno. Preocuparse siempre por aquellos que son los más vulnerables. Pero ahora que estamos en otra etapa también de la pandemia, es relevante que comencemos a reabrir nuestra economía, a reactivarla, a generar empleo. Esa es la mejor forma para tener una política social que permite que las personas puedan llegar al final de mes con recursos, al final de mes con un buen sueldo, con un buen trabajo. Esa es la política que quiere seguir el gobierno y no la otra. Ministro, ¿cómo estás? Buenos días. El Ministerio de Hacienda explicó que por razones estadísticas había pedido los RUT de la gente que retiró el 10%. Sin embargo, sigue habiendo temor por la eventual vulneración de la privacidad de la gente. ¿No había otra forma en que el Ministerio de Hacienda pudiera hacer las modelaciones estadísticas sin recurrir derechamente a pedir el RUT de las personas que retiraron el 10%? El Ministerio de Hacienda ha hecho uso de la ley 20.403 en su artículo 30, donde permite que la dirección de presupuesto, la subsectaría de Hacienda, la subsectaría de Servicios Sociales, la subsectaría de Evaluación Social y la de Previsión Social puedan requerir datos que están en el sistema de información de datos y aquí estoy leyendo el artículo, información contenida en el sistema de información de datos previsionales. Pero también dice ese mismo artículo que los organismos públicos, como en este caso el Ministerio de Hacienda y su personal, es decir, cualquier persona que acceda a aquello deberá guardar absoluta reserva y secreto de la información. Y por tanto, si es que eso se incumple, no solo es una gravísima falta administrativa, sino que también puede ser perseguida penalmente. Esto es algo que se hace de manera habitual por parte de la DIPRES y las distintas subsecretarías para hacer buena política pública. Por ejemplo, para calcular cuántas personas van a poder acceder al IFE y cuánto costaría aquello. ¿Cuántas podrían acceder al bono de clase media? ¿Cuántas personas, si es que se aprueba este 10%, este nuevo retiro, van a quedar con cero fondos y uno tiene que calcular cuánto significaría eso en el futuro, por ejemplo, para una pensión básica solidaria? Esa es la razón por la cual se usa esto. Es una habitualidad que ocupan absolutamente todos los gobiernos, pero tienen el deber y la obligación de la reserva y de mantener en la más estricta confidencialidad dichos datos. Y si eso se vulnerara, entonces, por supuesto, que como dije, no solamente sería una grave falta administrativa, sino que también podría ser perseguido penalmente. Ministro, buenos días. Quería consultarle, volver al tema inicial del Ministro Delgado con respecto también a la situación del General Rosas. ¿En qué postura queda él pensando que también se ha dicho que su continuidad, se podría entender, no estaría asegurada? Ya que él dijo en algún minuto que era una pregunta relevante. Bueno, el Ministro de Interior es posible que durante el día de hoy, y se lo podrá confirmar él más tarde, pueda tener una relación, una reunión con las policías, y obviamente yo quiero volver al punto que nosotros dijimos al inicio, necesitamos reformas a carabineros. Lo planteamos desde el año 2018. Hemos avanzado mucho en los diagnósticos, pero ahora nos falta pasar de los diagnósticos a la acción. Y todos los demás detalles, por supuesto, que le corresponden al propio Ministro de Interior. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, hay entonces las declaraciones del Ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, distintos temas de la contingencia, entre ellos, la llegada del nuevo Ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Vamos a estar más adelante en el Parque de la Moneda junto a Valentina Reyes para ver lo que es el primer día del Ministro Delgado y también los distintos puntos que se están dando en la pausa.